Ciudad de la Furia Ciudad de la Furia Me verás volar por la Ciudad de la Furia Donde nadie sabe de ti Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la Ciudad de la Furia Me mirás caer como un ave deprisa Me mirás caer sobre terrazas desiertas Me desnudaré por las calles azules Me refugiaré antes que todos despiertan Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Y sabrás ocultarme y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Me extrañé en la tierra Me verás volar por la Ciudad de la Furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de mí Con la luz del sol Se derrite en mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la Ciudad de la Furia Me mirás caer Me mirás caer Como una flecha salvaje Me mirás caer Que entre buenos fugaces Como otra se ve Tan sostenible Ese destino de furia es Lo que en sus caras persiste Oh Quéplantar Quéplantar гли kosher Veers ben 過 Dep но escucha abundant Boca que te upon thur ac Sufrí al lado, prefieres esta noche. 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 Hay una que no puede parar de hablar del amor. Y él solo piensa en comer su fruta propiedad. Mi majestad se ha perdido una multitud. Sufrí al lado, prefieres esta noche. Sufrí al lado, prefieres esta noche. En el cuarto, prefieres esta noche. ¡Ay, no! ¡Esta no es mi noche! ¡Ya me acostumbraste! ¡Ay, no! ¡Esta no es mi noche! ¡Ay, no! ¡Esta no es mi noche! ¡Esta no es mi noche! ¡Ay, no! ¡Esta no es mi noche! ¡Ay, no! ¡Esta no es mi noche! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Esta no es mi noche! ¡Ay, no! ¡Esta no es mi noche! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mi debilidad, los vestigios de una hoguera Y mi corazón se envuelve de la dor, traicionándome Por descuido, fui víctima de todo, alguna vez Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir En mi tranquilidad, es el curso de las cosas Y mi corazón se envuelve de la dor, se abren mis esposas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un señuelo ¡Suscríbete al canal! 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 No existes, no existes, no existes La Polaroid sobre las sillas, un brillante truco de apariencias Tu presencia es mi pesadilla No existes, no existes, no existes Como un extraño tim nervioso Arrojo palabras, Jesús contra la pared No existes, no existes, no existes Toda una noche embalsamado Volver a mis máscaras una y otra vez Vení por mi cerebro aprisionado en una trama vulgar Quizás me va a tomar de una revancha Aún tenemos cuentas que saltar Deslizaré mi puño por tu espalda No existes, no existes, no existes, no existes Como un extraño tim nervioso Arrojo palabras, Jesús contra la pared Un pulso salvaje Oh, oh 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 Y yo estoy contra la pared No existe 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estar así despierto es un delirio de contentados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca me mirarán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos Los días tan cruel No busques más detestos Los días tan cruel No busques más detestos Los días tan cruel No tenemos Podemos conseguir Y somos como un área desbastada Carretiras sin sentido Latinoamérica ¡Gracias por ver! 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 No seas tan cruel No busques más veneno No seas tan cruel Siempre sigo lo fruto Siempre sigo lo fruto Siempre seremos ¡Suscríbete al canal!